Gracias, Presidente. La verdad es que habíamos preparado una intervención que tuviera que ver con una comparecencia técnica a efecto de que el señor Secretario de Hacienda, a quien le doy la bienvenida, pudiera informarnos sobre el estado que guarda el estilo financiero mexicano. Lamentablemente, y una de las condiciones que nos lleva a poder cuestionar el tipo de comparecencias que tenemos en México, es tener a algunos representantes, como el de Acción Nacional, que se sube con un guión que le elaboran y se llena la boca de adjetivos por simples razones políticas. Yo le diría lo siguiente al señor representante del PAN. ¿Cómo le hubiera gustado a Francisco Gil o a Ernesto Cordero o inclusive a José Antonio Mid? Permítame. Secretarios de Hacienda. Permítame, diputado. Bueno, quiero recordarles que estamos en una comparecencia. Cada orador, cada grupo parlamentario tiene un tiempo para exponer sus puntos de vista al orador y a los diputados les pido no establecer diálogos y concretarse a formular sus preguntas. Continúe. ¿Cómo le hubiera gustado a los secretarios de Hacienda de los gobiernos panistas 2006, 2000, 2006, 2012 dejar las cuentas que está dejando en materia de Hacienda Pública este gobierno? Son absolutamente incomparables al legado que dejó Acción Nacional en 12 años de gobierno. Y vámonos a los hechos para no adjetivizar como el diputado del PAN que viene aquí de forma muy ordinaria a defender a su gobernador que haya pulverizado la seguridad pública en Chihuahua. Diputado. Gobiernos panistas. Permítame, diputado. Diputado. La economía mexicana llega. Permítame, diputado. Permítame, permítame. Nadie lo interrumpió, diputado de Chihuahua. Diputado, le pido al orador que se serene, también a los compañeros que están respondiendo. ¿Me serene yo? Permítame. Evitemos adjetivos y señalamientos que puedan resultar ofensivos. Vamos a continuar con la intervención. Presidente, yo soy el orador, ¿cómo que me serene? Tiene mi respeto, orador. ¿Qué es eso? Hablemos de los gobiernos panistas. Y digo, muy rápido. Gobiernos panistas, 12 años. Economía mexicana llegó a crecer más del 6% en el 2009. Finanzas públicas estaban petrolizadas con la baja recaudación. Del 2006 al 2012 aumentó el número de pobres en más de 4 millones. En el 2012 entregaron el IMSS y Pemex prácticamente quebrados. Ya ni decimos qué hicieron con la educación pública. Pero si hablamos de legado, lo que realmente sufren los mexicanos son esa guerra espantosa que iniciaron en el 2006 y hoy todavía estamos pagando las consecuencias. Ese es el legado del PAN. Señor secretario, el rostro de un país que va en vías de ser una economía de avanzada, sin duda es su clase media. Y el rostro más claro de que una economía, de que una clase media se ve estableciendo, va creciendo y se va ampliando sus oportunidades, es la forma que se bancariza y tiene acceso a un sistema financiero de algún país. Quiero felicitar a este gobierno a los niveles que está dejando al sistema financiero mexicano. La forma que se ha bancarizado las finanzas públicas, pero más importante aún, el acceso que los mexicanos hoy tenemos, en su gran mayoría, a un sistema financiero robusto que permite el acceso y que permite el crédito. Yo le pediría que nos pudiera ampliar el Estado que guarda hoy el sistema financiero mexicano. Bueno, muchas gracias. Tiene la palabra el licenciado. Sí, sí, diputado. Dígame, dígame, diputado. Por alusiones personales, por chacotero y por chapulín, debo contestarle que yo represento al pueblo de México y lo hice en tribuna con todo respeto, de frente a la cara de un gobierno que nos está dejando una administración inmediata, no de hace 12 años, que por cierto, cuando les combinó, fueron aliados. Ha formulado su intervención por alusiones. Ahora, le damos la palabra al señor secretario de Hacienda y Crédito Público hasta por tres minutos para su intervención. Permítame, secretario. Le pido a la Asamblea respeto a los oradores. Continúe, secretario. Muchas gracias, con su venia, señor presidente. Adelante. Le agradezco al diputado Arturo Escobar sus comentarios y sus cuestionamientos alrededor del sistema financiero. La reforma financiera aprobada por este Congreso tuvo cinco pilares. El primero fue incrementar la competencia en el sector financiero, fortaleciendo a la CONDUCEF y habilitando la movilidad de los créditos entre instituciones. Se fomentó el crédito a la Banca de Desarrollo, se amplió el crédito a través de instituciones financieras privadas, se mantiene un sector financiero sólido y prudente y se hacen más eficaces las instituciones financieras y reguladoras. Y digo algunos resultados que son importantes. El sector financiero, después de tener un periodo contraído, un periodo de contracción del 2009 en adelante, del 2012 en adelante el crédito ha crecido en todos los rubros. El crédito ha crecido para las empresas en 57%, para la vivienda en 29%, para el consumo en 25%. A la vez, las tasas de interés de los créditos han bajado. Para créditos personales ha bajado en 13 puntos porcentuales, para consumo en 3 puntos porcentuales y para hipoteca en un punto porcentual. Esto es pese a que la tasa de referencia, la tasa interbancaria, ha subido 4.3%. Las familias con mejores condiciones de hipotecas han aumentado muchísimo, han aumentado 27 veces. Los créditos refinanciados de hipotecas pasaron de 2.700 a 77.000. El ahorro interno aumentó de 58% a 66% del PIB. Y el sistema financiero está sólido, el índice de morosidad ha bajado del 2013 de 3.4% a 2.2% y la capitalización del sistema bancario ha aumentado hasta 15.9%. El ranking del sistema financiero del 2012 a la fecha pasó del número 63 al número 36, de acuerdo al Foro Económico Mundial, y del 40 al sexto de acuerdo al Banco Mundial. Así que, sin duda, el sector financiero ha crecido y ha contribuido al financiamiento de proyectos productivos en el país, al financiamiento de proyectos de infraestructura en todo el país, y al financiamiento de vivienda y de créditos personales para todos los ciudadanos. Así que, la reforma que aprobó esta soberanía ha tenido frutos bien importantes para el funcionamiento de la economía. Muchas gracias y gracias por la pregunta alrededor de este sector. Muchas gracias, secretario. Permítame la asamblea. En primer lugar, quiero enviar un saludo a los maestros del Gremio Nacional de Trabajadores de la Educación, Agrupación Defensa de Pensiones y Asociación CONA-AC, invitados del diputado Saúl Huerta. En segundo lugar, esta presidencia desea asegurar que está mandatada para salvaguardar los derechos de los diputados, tanto del orador como de la audiencia. Para precisar esto, quiero pedir a la Secretaría que nos haga favor de leer el artículo 8, numeral 1, fracción 4ta, del reglamento de la Cámara de Diputados, que habla sobre la obligación de los y las señoras diputadas. Así es, señor presidente, dice, obligación de los diputados y diputadas, artículo 8, fracción 1, numeral 1. Serán obligaciones de los diputados y diputadas, fracción 4ta, dirigirse con respeto y cortesía a los demás diputados, diputadas e invitados, con apego a la normatividad parlamentaria. Es cuanto. Muchas gracias, secretaria. Para hacer sus comentarios, tiene la palabra el diputado Arturo Escobar Vega, hasta por dos minutos. Gracias, presidente. Sin duda, y lo ratificamos con la respuesta, el sistema financiero mexicano está sólido, tiene presencia, tiene sin duda retos. Pero lo volvemos a decir, y no se señala nada más de carácter privado o de carácter público, hoy los grandes actores financieros de este país internacionales reconocen los niveles de resultados que se están dejando a nivel macroeconómico en este país. Y estoy convencido que se deja una muy buena plataforma para el gobierno entrante para continuar con los enormes retos que sí tenemos. Pero lo subrayo, señor secretario. Su trabajo es reconocido en lo público por muchos, por otros en lo privado, pero por la gran mayoría, usted ha sido un gran secretario y le agradecemos su presencia. Muchas gracias, diputado. Gracias. 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 Gracias.